De la mierda empezó a brotar una cabeza, cuello, manos, tronco, y surgió un niño todo entero. A Parnaloki lo instruyó en las secretas artes de la defecación, y el niño cagó otra mierda enorme y minuciosa. Juntos la rezaron durante nueve lunas, en la olvidada lengua de la corrosión. Al cabo surgieron los cuernos, morro, tronco, ubres, patas, una vaca toda entera. Vaca y niño se reconocieron, y a Parnaloki los envió a destruir el corrompido mundo de los hombres, para reconstruirlo luego, cagando la realidad en un ritual emanantista y sucesivo. Los hombres descubrieron, con pavor, que los libros proféticos habían mentido. Ni ángeles, ni plagas, ni trompetas. El fin del mundo era un niño y una vaca, y un movimiento de pezuña bastaba para aniquilar un ejército. Borrados los hombres de la faz y la tierra, vaca y niño, cagaron un nuevo mundo. Un mundo de búfalos, escarabajos, linces y culebras. Se extinguió toda huella de la ferocidad de los primates bípedos dotados de conciencia, hipertrofiadamente depredadora. Gracias por ver el video.